Está de moda el flarco, claro, todos los cadetes veníamos, sí, claro, te acuerdas de frágil, viernes sangriento. Caminó al ritmo del rock peruano por la avenida Larco, como lo hizo a los 17 años cuando era cadete militar. ¿Y el domingo cómo va a ser? ¿Está queriendo también? No, el domingo supongo que va a ser un día de detención, de espera, pero con mucha fe. 45 años después, el exgeneral del ejército peruano y hoy candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, llegó al corazón del distrito de Miraflores para convencer a los indecisos en un terreno minado. No va a salir ese ladrón. ¿Qué señora, no vota por él? No, absolutamente que no. ¿Cómo van a votar por una persona? No, soy San Isidro, pero tengo muchos amigos acá, nadie va a votar por él, van a votar por Muñoz. Miraflores también necesita seguridad. Miraflores necesita también que el alcalde de Lima, que va a hacerse cargo también de las competencias regionales, que les pueda asegurar que nosotros no vamos a maltratar a los animalitos, nosotros no vamos a sacrificar en la madrugada a los gatitos del parque Kennedy. ¿Entonces qué le pondría si lo quisiera adoptar al gatito? No sé, no sé, porque se pone nervioso porque cree que viene Muñoz, no pasa nada, no pasa nada, mi amor, no pasa nada. Luego de mostrar su lado más animalista al adoptar a Colorado como su gato de campaña, Daniel Urresti se muestra más tranquilo luego de conocer que el jurado electoral especial de Lima desestimó el pedido de inhabilitación para seguir su carrera al sillón municipal. Urresti la voz, Urresti la voz, no se ve equivocada. Se paseó por calles Miraflorinas recibiendo el apoyo de los cambistas, los vendedores ambulantes, turistas y hasta de una legión de Urresti Lovers. Urresti, 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 Urresti. Y es que al parecer el carisma lo lleva desde niño, cuando llegó a los cinco años desde su natal Huancabamba a Lima y junto a su madre y sus cuatro hermanos invadió este lote en San Martín de Porres. Aquí invadió mi madre, invadió este medio lote, lo que hizo fue... Lo que es la Casa Blanca ahora. Lo que es la Casa Blanca ahora, ¿no? Eso al principio era una estera. Claro, era cuatro esteras. ¿Y usted vivía una estera? Yo vivía una estera aquí a los cinco años. Luego se integró a las filas del ejército y años después lideró las interdicciones contra la minería ilegal como alto comisionado de la PCM, hasta llegar a ser ministro del interior. ¿Y quién mejor va a combatir la inseguridad que Daniel Urresti? Él ya lo ha demostrado. Entonces... Él no tiene capacidad para poder, policías, solamente poder incrementar el cuerpo de serenazgo, pero ellos ni siquiera tienen arma ni capacidad de detención. Ahí hay que hacer una alianza estratégica con diversos sectores. No solamente la alcaldía de Lima, sino también tenemos a diferentes autoridades que pueden apoyar para optimizar este problema. ¡Corriendo, corriendo! ¡Corriendo, corriendo! ¡Corriendo, corriendo! ¡Caminando, caminando! Más temprano abrazó, besó y hasta saboreó todo lo que le ofrecieron. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Más rico! ¿También le entra el chicharrón o no? ¡También! Junto a sus seguidores, Urresti recorrió los mercados de Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Juárez. Definitivamente el candidato Urresti quiere acercarse a ese sector, a la población popular, que está aquí en los mercados, en las ferias de los distritos periféricos de Lima, pues él asegura que aquí está su gran bolsón electoral. ¡Vamos! ¡Vamos, Urresti! ¡En octubre tenemos que ganar! ¿Qué opinan acerca de la denuncia seria que tiene el Poder Judicial de asesinato, incluso hasta de violación? No, que la prensa es muy mala con Urresti, la prensa es demasiado, mucho la... Es un proceso judicial con testigos... Pero ese proceso tiene que estar bien investigado para que lo puedan hacer. Ahora, ¿por qué recién salen estas cosas? ¿Por qué? Porque sabe que Urresti va a ser nuestro alcalde de Lima. Dos testigos en Juanta lo acusan de haber sido el autor intelectual del asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, y de incluso haber violado a Isabel Rodríguez Chipana para silenciarla. Usted me llevaste a una carpa, me agarra del pecho, y este señor me da ganas de decir disculpenme cualquier cosa, se pone a... me tumba al suelo si se abusa de mí. Yo soy inocente, yo lo que quería era que revisen mi caso, y por eso yo inventé esto, por eso yo dije que el S2 era el culpable, y cuando le preguntan, ¿por qué el S2? Porque en mi tiempo, en el 2007, cuando estaba en juicio oral, por lo de Grupo Colina, todo el mundo pensaba que el de inteligencia era el que mataba gente, pero yo lo inventé, pidió perdón, pidió excusas delante de los jueces. Ese jueves es la lectura de sentencia del caso Bustíos. Aquí Daniel Urresti pasará su gran prueba de fuego en su camino a la alcaldía de Lima. Desde el acusado culpable del crimen del periodista, Urresti ya lo anunció, renuncia a su candidatura y deja a su teniente alcalde, Ángel Taquino, rumbo al municipio de Lima.